En 2015 el Congreso de los Diputados declaró el segundo domingo de junio el Día Nacional de la Moto. Hoy es por tanto un día de celebración en el que quiero saludar a quienes como yo amamos este medio de transporte que nos permite disfrutar de sensaciones únicas. Pero también es un día en el que como responsable de las políticas de seguridad vial no puedo olvidar que en lo que va de año 104 moteros no van a poder celebrarlo porque han perdido la vida en accidentes de carretera. Y no es una cifra más, son 104 con nombres y apellidos, 104 vidas fruncadas, 104 familias rotas, 104 futuros rotos sobre el asfalto. Me preocupa y mucho el perfil de motorista fallecido, varón adulto que conduce una moto de gran cilindrada por vías convencionales en fin de semana y sufre el siniestro sin implicación de ningún otro vehículo. Este es un problema de todos, de los fabricantes, de las administraciones evidentemente, pero también de los usuarios de la moto. Todos tenemos la obligación de trabajar para aminorar la alta sinestralidad de este colectivo. Llega este Día Nacional de la Moto cuando ya vemos la salida del túnel de la pandemia, cuando nos pueden, evidentemente, las ganas de pasarlo bien y disfrutar nuestra moto. Así que permitidme finalmente un llamamiento a la prudencia para que esas ganas de vivir no se estrellen en el asfalto. Buen día de la moto y por supuesto, buen viaje.